Abanico Hay dos formas, ¿no? Sencillo Y doble Aceptar la segunda Pasamos ¿Qué es como en base a tresillos, no? El vuelve es en base de corcheas 1, 2 Pero para lento Ok, salsa, base, cascareo y clave 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Bueno, hasta ahí Como un «Baba baco», ajá Ok, entonces patrones con el redoblante piccolo Ok, entonces patrones con el redoblante Ok, entonces patrones con el redoblante piccolo 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 Ok, entonces patrones con el redoblante piccolo